Amigos, ¿se han preguntado qué cosa es el tiempo? Aunque crean que no, estoy seguro de que tienen una fascinación por saber qué es. Y eso resulta evidente si les gustan las películas y las novelas de ciencia ficción sobre viajes al futuro, como por ejemplo Volver al Futuro o Terminator. Aquí les dejo tres paradojas acerca de viajes en el tiempo en el nuevo video de Cliché. Visítenlo y díganos qué opinan acerca de estas paradojas. Suscríbanse al canal. Muchas gracias.